Hola, mi nombre es César Soto y esta es la primera lectura que he seleccionado para compartir con ustedes en este tiempo de Adviento. Lucas capítulo 1, versos del 5 al 17, la leo directamente de la versión Dios habla hoy. Dice así. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Adías. Su esposa llamada Isabel descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era la costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Hay un par de cosas interesantes en esta lectura. Número uno, notar que en la época de los relatos ser estéril era un signo de rechazo de parte de Dios. Una suerte de castigo y por consiguiente un estigma social. Tal vez por esa razón el escritor del Evangelio decide exponer que tanto Zacarías como Elizabeth o Isabel. Ambos pertenecían a una familia respetable y tenían un testimonio excelente. Este pequeño trozo del relato va a poner de manifiesto que Dios no es un Dios retributivo y temperamental que castiga o deja de bendecir en función del comportamiento de los humanos. En una época en la que aquellos que tienen dinero lo tienen porque Dios les favorece y aquellos que sufren es porque ese mismo Dios les está dando su merecido. Esa historia habría generado más de una conversación y tal vez debiera generarla hoy. En ese mismo espacio el evangelista se encarga de rematar el tema diciendo que ambos eran ya muy ancianos. Este antecedente hace que la posibilidad de embarazo ya sea nula y crea un escenario dramático para la siguiente parte de la historia. En segundo lugar quisiera señalar que la anunciación del ángel es Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo. Entonces nos preguntamos ¿cuál es la oración de Zacarías? ¿Es acaso que el milagro de Abraham y Sara se repite en ellos y sean padres en su edad anciana? Cuando seguimos leyendo la historia vemos que Zacarías no cree precisamente al anuncio del ángel. Es el mismo Zacarías el que se encarga de avisarle cuando le dice oiga don ángel mire debe haber un error nosotros somos muy ancianos. Pero cuando consideramos todas las palabras del contexto de la anunciación podemos darnos cuenta que Zacarías probablemente no está orando por un hijo sino que ora por la manifestación del Mesías, el Salvador de Israel. Uno que en medio de la opresión que viven los judíos venga a rescatarles. Dios prepara entonces el escenario para la manifestación de aquel que será la palabra encarnada y al hacerlo esta pareja de ancianos recibe un milagro inesperado. Es la primera semana de Adviento y de aquí en más los sistemas que hemos creado pondrán más y más cosas para distraernos del verdadero centro de la celebración. Hoy también atravesamos tiempos turbulentos en Latinoamérica y vivir una Navidad como si nada estuviera pasando sería cualquier cosa menos una celebración que agrade el corazón de Dios. Rompe tus prejuicios y manifiesta una bondad reconciliadora. Sé tú la oración contestada para las familias que en medio del dolor vivido en nuestros pueblos latinoamericanos viven en desconsuelo y desesperación. Y un consejo, uno que hasta hace poco tiempo no pensaba dar, mira por favor no hagas de esto una transacción religiosa en la que aquellos que reciben algo de ti tienen que ir a un lugar de culto para recibirlo. O tengan que repetir una oración de conversión para que entonces tu bondad tenga sentido y sientas que el esfuerzo valió la pena. Si no tienen que probarle nada a Dios para que los bendiga, entonces no deben probarte nada a ti para que manifiestes una genuina bondad libre de egoísmos e intenciones ocultas. El Dios de la teología retributiva debe quedar fuera de la casa cuando el amor y la misericordia son el mantel de la mesa a la que Cristo nos invita a comer. Es tiempo de adviento, es tiempo de soltar los prejuicios.